Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Marian's Tech. Bienvenidos a un nuevo episodio de Novedad Tecnológica. Y en la novedad tecnológica de esta semana convertimos a tu smartphone en un auténtico microscopio. Desde el Instituto Italiano de Tecnología se ha lanzado el proyecto Blips, que tiene como objetivo ofrecer una solución ultra portátil para convertir smartphones y tablets en microscopios. ¿Cómo planean hacerlo? Bueno, con unas lentes que van a estar integradas a una especie de tira de plástico flexible, con adhesivos en los extremos, que van a ser pegados en la cámara de nuestro dispositivo, siendo estos compatibles para casi cualquier dispositivo del mercado. E incluso son reutilizables, es decir, los podemos utilizar varias veces, aunque sabemos que el adhesivo se va a ir desgastando. Tenemos dos tipos de Blips, macro y micro, que como ven las imágenes en pantalla se logra un buen nivel de detalle, sobre todo con la micro. Son las lentes más finitas, más delgadas del mercado, del mundo, y esto es lo más loco de todo. El precio es solamente de 20 dólares, y lo van a poder conseguir en el link que voy a dejar en el área de descripción. En definitiva, si querés hacer de tu smartphone, de tu teléfono, un microscopio, solo necesitas un par de Blips. Esta fue la novedad tecnológica de la semana, espero que te haya gustado. Recordá, nos vemos el próximo sábado en una nueva novedad tecnológica, y recuerden que la tecnología se mueve y nosotros con ella. ¡Gracias! 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 Gracias.